Componen el panel de prioridad de esta noche, tres intervinientes en lo que fue el gran acontecimiento político de esta semana, la realización de la reunión cumbre en el Palacio Esteves. El señor Ministro del Interior, doctor Antonio Marquezano, en representación del Gobierno Nacional, es el Ministro político, por eso, sobre todas las cosas, ¿no? En segundo término, el señor Liber Sereñi, presidente del Frente Amplio, y, en tercer término, allí junto a Luna, el señor Wilson Ferreira Aldunati, presidente del directorio del Partido Nacional. Creo que tendremos que entrar ya en el tema, directamente. Lo que motivó la preocupación del señor Presidente de la República tiene que ser el tema inicial. Es decir, lo que subyace en todo esto, y no por emplear alguna palabra que dio motivo a distintas aclaraciones, que es el tema de los derechos humanos. Señor Ministro del Interior. Bueno, yo le atribuyo a la reunión del lunes una importancia muy grande. Y pienso que esta preocupación periodística, reflejada en este programa extraordinario que ustedes han planteado, confirma que mi impresión es correcta. El Presidente de la República invitó a los máximos dirigentes de los partidos con representación parlamentaria para plantear, en términos muy claros y muy precisos, toda una problemática que el país tiene, que venimos analizando en el curso de este año de manera muy clara, que se ha ido, diría yo, en el camino de la discusión, clarificando y sincerando, y que, en definitiva, es el problema ante el cual las fuerzas políticas del país tienen que dar una respuesta. El Presidente, entonces, historió, todo este camino que el país ha hecho desde el momento en que, a partir del pacto del Club Naval, empieza a marchar hacia la búsqueda de una solución definitiva a toda la problemática originada por tantos años difíciles que el país ha vivido. Y esa problemática del Club Naval arranca con un acuerdo, que es un acuerdo, y que es un acuerdo voluntario, donde concurren todos los partidos políticos menos el Partido Nacional. El Presidente lo señaló de manera expresa y lo marcó como una carencia de ese pacto del Club Naval. Y donde concurren las Fuerzas Armadas, que en ese momento eran, sin duda, un factor político dentro de la vida del país. A partir de allí, y a partir de la elección, el Presidente señalaba que el país había recuperado plenamente sus libertades, que había entrado al ejercicio claro y completo de sus libertades, que tenía una democracia funcionando en plenitud, y que el país además se había abocado a una tarea de transición que era indispensable, exigida por el hecho de salir de una circunstancia tan excepcional como la que había vivido. Es evidente que no otra cosa que disposiciones para alimentar esa transición y superarla son las normas sobre amnistía, son las normas sobre destituidos, son las normas sobre repatriación, son las disposiciones que hubimos de adoptar respecto, por ejemplo, del gobierno de la Universidad de la República, del propio Poder Judicial, cuyas limitaciones y facultades estaban absolutamente limitadas por la intervención de un Ministerio de Justicia que en aquel momento irrompía en sus fueros. Y no otra cosa que transición fue el acto institucional número 19, que de alguna manera se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico durante el año pasado. Sanguinetti señalaba, y yo lo refirmo, que el país alcanzó una estabilidad institucional indudable, que el país ha logrado un prestigio internacional del cual yo diría que los tres que aquí estamos somos claros testigos, porque de una u otra manera, directa o por representantes muy destacados, hemos acompañado al Presidente de la República en muchas oportunidades en sus viajes internacionales. Y el mundo se asombró de ver cómo era posible que el Presidente de la República viajara con todo el espectro político nacional, en una actitud de coincidencia frente al manejo de los problemas internacionales, que indudablemente es realmente distinguida para el país, distingue al país, y distingue, ¿por qué no?, a todas sus fuerzas políticas. Que desde el punto de vista económico el país ha conseguido superar las dificultades. Las memorias a veces son cortas, pero si nos recordamos que cuando este gobierno asumió el primero de marzo, el país había perdido más del 50% del nivel adquisitivo del salario real, y ahora está en franca recuperación, si recordamos las cifras de desocupación de entonces, si recordamos el clima de desaliento, hemos visto cómo el país ha ido recuperándose con un esfuerzo al que todos han concurrido, y que no hay ningún inconveniente en reconocer que todos han concurrido a realizar. Señor Presidente, que el país no podía ignorar, no podía ignorar, la existencia de un problema político. La salida del pacto del Club Naval significó, con la ausencia del Partido Nacional, un problema. Yo diría, porque ya lo he dicho en otras oportunidades, que ese problema se superó porque el Partido Nacional, que no estuvo en el pacto del Club Naval, de alguna manera estuvo en la solución y en la salida del país. Y ahora, teníamos y tenemos, es evidente, una fuente de permanente fricción, vinculado al tema de la presencia y de la ubicación del Ejército Nacional en la vida del país. El Ejército Nacional, que pacta, que resuelve, que ayuda a resolver el problema en el año 64, se encuentra ahora excluido con una campaña muy dura, muy persistente y muy constante, de una actitud de comprensión de la vida nacional, que es realmente no deseable, que de alguna manera hay que revisarla y que de alguna manera hay que ayudar a resolverla. Ese planteo, enfocado en su totalidad, lleva al Presidente de la República a plantear también la necesidad de convocar a todos para encontrar una fórmula de entendimiento comprensiva de la realidad de este momento de las circunstancias actuales que signifique un reencuentro entre los uruguayos. Y se agrega a esta reunión un hecho que es significativo, que es sintomático, que es importante, que tiene una relevancia singular y que, cuando yo digo esto, no hago más que repetirlo, que prácticamente todos los concurrentes a la reunión admitieron que es un documento emanado de los comandantes en jefe y entregado al señor Presidente de la República. Yo quiero, seguramente en algún otro momento de este programa, vamos a hablar del documento. Va a estar reservado un espacio especial a él. Pero yo quiero decir algo que me parece muy importante respecto a este documento. El país estaba acostumbrado a bandos que, por las espaldas o por encima o por enfrente de las autoridades constituidas, llegaban a conocimiento de la población. Este documento fue emitido por los comandantes en jefe el 20 de noviembre. El 20 de diciembre, perdón, no dije bien, no bien, entregado al señor Presidente de la República. Nadie lo conoció. Fue un documento de los subalternos a su superior, expresando una opinión. No fue difundido. Nadie dejó traslucir absolutamente nada. El Presidente fue el dueño del documento hasta que en el momento en que en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas decidió darle difusión y conocimiento, lo puso en conocimiento de los partidos políticos porque entendió que era un elemento importante para el juzgamiento de la situación política actual. No abundo en el documento, señor Efeo, porque me dicen ustedes que vamos a hablar de esto. Digo finalmente, digo finalmente, que el cierre de las palabras del Presidente de la República es la afirmación de que el Gobierno va a enfrentar esta situación política con el mismo estricto respeto a la Constitución que lo ha hecho hasta ahora. porque este Gobierno no entiende de otra manera el manejo de la cosa política en el país, sino con un acatamiento a las instituciones. Pero que reclamó al mismo tiempo el concurso de todos los partidos políticos para enfrentar a un hecho político que está allí, del que todos hemos hablado con mucha franqueza en estos últimos días y que realmente requiere una solución que tiene que tener rango legislativo y que tiene que estar a la altura de la grandeza que el pueblo de Uruguay ha tenido para superar los difíciles momentos que vivieron. Un llamamiento sin especificar fórmulas concretas. Bueno, es muy claro, lo han dicho todos los participantes, que no se ha hablado de fórmulas concretas y uno de ellos que creo que fue el señor Humberto Siganda preguntó concretamente si el Ejecutivo tenía un proyecto proyecto de la reporta fue negativo. Señor Seriño, su óptica respecto a esta reunión del lunes y la interpretación que el Frente Amplio ha hecho eso. ¿Cómo no? Sí, entiendo que no se trata acá de hacer el relato de lo ocurrido durante la reunión, sino de fijar una posición respecto de lo que ahí se conversó. Yo concurrí a la invitación del señor presidente transmitida por el señor ministro del interior a escuchar la palabra del señor presidente respecto de la situación política que atravesábamos y a tomar conocimiento de un documento que le había sido entregado al señor presidente por los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Así fui. Es decir, fui fundamentalmente a escuchar. Cuando tomamos conocimiento de lo que el señor presidente expresó que es en términos generales lo que el señor ministro del interior acaba de referir ahora. Bueno, y escuchamos también la lectura del documento elevado por los comandantes de las Fuerzas Armadas al presidente. Decimos que, bueno, que habíamos escuchado con total atención que íbamos a discutir sobre esto en el seno de nuestra fuerza política. Sobre todo en atención al llamamiento final del señor presidente que, poco menos que no poco menos, efectivamente trasladaba ahora la resolución de la situación planteada y sobre todo la consideración del llamado que involucraban sus palabras y la lectura del documento que se había hecho al plano legislativo. Es decir, la reunión tuvo por objeto esa toma de conocimiento de una posición del Poder Ejecutivo y, repito, de un documento de las Fuerzas Armadas y luego el traslado del tema al campo de legislativo por cuanto se pidió una solución de tipo legal al problema planteado. Yo confieso y quiero ya entrar en la valoración personal que hicimos y en la valoración política de los hechos. No se trata, repito, simplemente de hacer un relato de la hora y media que estuvimos conversando o algo así. Y digo que me llamó la atención porque yo fui con ese estado de espíritu. Fui a escuchar y a escuchar y, por supuesto, después a meditar sobre ello. En primer término apareció una cosa que luego la vi reflejada con singular intensidad en el comunicado de prensa de la Oficina de Presidencia de la República que no estuvo tan claramente expuesta por el señor presidente en su alocución. y fue la interpretación que la consecuencia del pacto del Club Naval como dice aquí dice no hubo en el pacto del Club Naval ninguna cláusula expresa o tácita que comprometiera una amnistía pero no hay duda que la lógica de los hechos la lógica de los hechos llevaba a pensar que si se acordaba una salida institucional ello suponía que entre las partes no se reclamarían responsabilidades. Yo confieso que me sorprendió ese planteamiento por cuanto durante las conversaciones del Club Naval en las etapas intermedias pero antes y después de ello en ningún momento entre quienes participamos directa o paralelamente como estaba yo participando en ningún momento se habló de esta aceptación tácita. El vicepresidente es lo que dice el presidente. Seguro que no que digo y acepto y acepto como tal por supuesto lo que puede haber sido una impresión personal ¿cierto? íntima de los delegados del Partido Colorado que acudieron pero que de ninguna manera fue una impresión que sacáramos quienes concurrieron a ellos sobre todo impresión por cuanto hubiera una serie de hechos en el transcurso de las conversaciones que marcaron posiciones en relación al tema en esta conversación y luego manejada por quienes concurrimos se emplearon términos de que el problema de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos estuvo subyacente en los problemas algún otro que no yo empleó el término sobrevolando no me voy a contradecir en el sentido de las palabras una cosa es subyacer y otra sobrevolar pero este repito lo dijimos eso porque era la realidad estaba presente todo un entorno de circunstancias que estábamos viviendo conmigo estar presente en la violación de los derechos humanos y se estaban sufriendo en ese momento eso conjuntamente con los problemas económicos con los problemas sociales etcétera etcétera del país es decir que el tema estaba estaba en el ambiente pero las conversaciones del club naval tuvieron un objetivo preciso habilitar el tránsito de la situación de dictadura a la situación de democracia es decir instituir las vías institucionales que permitieran ese tránsito y las conversaciones llevadas a cabo en el club naval desde el punto de vista práctico se centraron en la discusión de cláusulas de un articulado de lo que podría ser una especie de contrato pero un articulado de lo que era un acuerdo cláusulas sobre eso se centró por supuesto que discutiendo entre los participantes a la conversación pero se centró en artículos que luego fueron configuraron el acto institucional 19 y yo he repetido varias veces y repito ahora acá porque en estas cosas a veces la memoria puede ser frágil o sobre todo la dinámica de los hechos acumula una serie tal de acontecimientos que corremos el riesgo de perder elementos que son no solo formales sino sustanciales del hecho y ha dicho que eso que estaba subyacente de una forma u otra emergió en el momento en que se discutió lo que fue después el artículo C del acto institucional 19 y que tiene referencia específica con la jurisdicción de la justicia militar repito que no obstante haberlo señalado varias veces entiendo que es importante señalarlo acá otra vez de nuevo ante la audiencia porque es un elemento de singular importancia en en esas conversaciones las fuerzas armadas habían presentado una serie presentaron una serie de borradores el último de cuyos borradores establecía concretamente que la jurisdicción militar además de comprender los delitos militares cometidos en tiempo guerra etcétera 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 además de eso comprendía también a los delitos cometidos por militares en cumplimiento de sus funciones y luego en una referencia a la posible intervención de la justicia militar en lo que tiene que ver con el estado de subversión que se creaba por ese mismo instituto establecía además que la competencia de la justicia militar se extendería sobre todo el proceso cuando se conversó de esto las fuerzas políticas intervinientes lo examinamos con la más absoluta seriedad porque en los hechos y así lo expresamos fueron expresiones concretas que yo utilicé eso significaba librar un cheque en blanco sobre los posibles violaciones y los delitos que pudieran haberse cometido durante el gobierno de facto y todavía un cheque en blanco para el futuro que había que transitar fue el momento más dramático de las conversaciones incluso se llegó a la decisión a la decisión compartida por los tres partidos políticos que intervenimos en esas conversaciones de o se resolvía eso como lo planteaban las fuerzas políticas o estábamos dispuestos a cortar ahí la conversación porque lo entendíamos sustancial al problema como consecuencia de ese cambio de ideas finalmente se las fuerzas armadas se avinieron a la fórmula presentada fórmula que es ni más ni menos que la que la la expresión del artículo 253 de la constitución de la república y que establecía y establece en forma concreta que los delitos cometidos por militares los delitos de orden común cometidos por militares son del campo y de la jurisdicción y de la justicia común señalo esto porque es muy importante en todo lo que tiene que ver con compromisos o acuerdos de interpretación implícita que pudieran derivarse para aquellos que no estuvieron presentes en el acto esto es un hecho concreto y acá están los papeles hemos repetido además y fue incluso señalado en el transcurso de la conversación mantenida el lunes que al término de esa reunión que repito había tomado características hasta dramáticas en cierto aspecto ante una consulta específica de la prensa el señor comandante en jefe del ejército respondiendo a preguntas concretas dijo ante la pregunta concreta de si los integrantes de las fuerzas armadas irían a declarar a la justicia civil dijo si señor está publicado repito la parte final y la pregunta concreta que formula el periodista es la siguiente leo la transcripción que corresponde al periódico El País sábado 4 de agosto al día siguiente los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil si señor estos son los hechos que tienen que ver con el tratamiento del tema de las violaciones de los derechos humanos que no ocurrió durante las conversaciones pero se deriva de estos documentos de este documento cuál fue cuál fue el propósito que animó a las fuerzas políticas a ese respecto y la aceptación de la yo decía entonces que me sorprendió la afirmación hecha inicialmente en ese tono por supuesto que el ámbito íntimo y el pensamiento íntimo de cada uno es privativo de cada uno no fue privativo no fue nuestro sentimiento eso queda muy claro y repito nos llamó la atención también que el curso de la conversación que se llevó a cabo después se centró no digo en un poco sino en un mucho en tratar de determinar si en las conversaciones del Club Naval habría habido en una forma u otra tácita o implícitamente un orden de acuerdo sobre la violación de los derechos humanos y yo digo una vez más no no hubo ni tácita ni implícitamente implícitamente en lo que a nosotros respecta no puedo dar fe por supuesto del pensamiento íntimo que puedan haber tenido al respecto los otros participantes de ellos voy a los hechos y los hechos y los documentos son esto que señalo con algún otro documento que puedo señalar posteriormente perdón yo no quisiera alterar la mecánica del programa pero si ustedes me permiten en medio minuto hacer dos pequeñas precisiones una casi innecesaria porque la coincidencia entre las manifestaciones del señor presidente y el comunicado el propio señor general Sereña acaba de aceptar la otra se refiere a un tema que no se planteó en la reunión y que es el de el de las disposiciones vinculadas a la justicia militar yo creo que con el debido respeto no tienen absolutamente nada que ver con el tema que estamos discutiendo porque primero como se ha dicho muy claramente ayer no se discutió el tema de los derechos humanos mal se podía discutir la jurisdicción pero en segundo lugar lo que en ese momento entraba en discusión era lo otro ¿quién juzgaba a los civiles? la gran preocupación que los partidos llevamos a la mesa de discusión fue que a los civiles no los juzgaran la justicia militar y esa reafirmación de ese concepto que comparto con el señor general fue precisamente el propósito que nos llevó a discutir el artículo ¿quién juzgaba a los civiles? a los civiles lo juzgaba la justicia civil y a los militares por los delitos comunes también lo juzgaba la justicia civil cosa que está ocurriendo en este momento cuando un militar un interante del ejército o de la policía se aparta de las normas y ocurre en un delito de orden civil lo juzga la justicia civil yo creo que no tiene con el debido respeto relación directa con este caso no, no este no por favor pero quiero ser preciso porque esto que está acá es el borrador presentado el último borrador presentado por los comandantes de las fuerzas armadas y además como documento histórico está tipiado en la máquina en una de las máquinas de escribir del club naval y decía la propuesta decía así que son delitos militares aquellos que sólo pueden reputarse tales cuando se cometió por militares o equiparados coma así como los cometidos por ellos en cumplimiento de su función es decir lo que nosotros discutimos no fue que los civiles quedaran sujetos a la justicia militar sino específicamente lo que discutimos fue la inclusión de esta cláusula que disponía otra vez de nuevo que los posibles delitos cometidos en cumplimiento de su función serían de la jurisdicción de la justicia militar y eso nosotros no lo podíamos aceptar por cuanto contrariaba el espíritu de la constitución de la república más aún doctor Marquesano en relación con la discusión de este artículo del doctor Tarigo participante de la discusión y personalidad que por sobre todas las cosas tenemos todos que reconocerle su profundo arraigo al campo de derechos por sobre todas las cosas sigue un hombre político pero es un hombre de derecho el doctor Tarigo en ocasión de las conversaciones sobre ese tema dijo y que soy casi textual antes de acordar este texto que va contra la tradición constitucional del país me corto la mano señores si usted me permite la mecánica que habíamos un año de estos intervengo no es una buena manera de saber que el presidente del partido nacional está pero creo que hay una referencia muy directa al doctor Tarigo nosotros tres tenemos la condición común de que no estuvimos el doctor Tarigo hizo sobre ese artículo varios proyectos uno de ellos excelente inspirado en la disposición de la constitución del país los militares hicieron muchos este que usted leyó y algunos bastante peores y todos fueron retirados y todos fueron bochados uno el más grave de todos por la ciudadanía del país en el proyecto de constitución del año 80 y el doctor Tarigo había hecho un excelente proyecto que clarificaba muchos de los problemas que el actual texto de la constitución plantea respecto a lo que son delitos militares no nos vamos a introducir en ese momento pero todo lo que se incorporó allí vuelvo a repetir en general no tiene que ver con esto porque si no usted tendría que admitir que estábamos discutiendo el tema de los derechos humanos cosa que usted ha dicho que no se ha discutido y en segundo lugar es evidente que todo lo que se estaba discutiendo allí regía para el futuro y no para el pasado y acá estamos hablando de un trozo del pasado del país ¿qué les parece si dejamos para más adelante este aspecto? Omar evidentemente lo que habíamos planificado al principio el doctor Marquesano recién decía tienen en común que ninguno de los tres estuvo en el Club Naval a lo cual el señor Ferrer al donante agrega que su partido tampoco estuvo en el Club Naval ni aquí no, no aquí por supuesto que sí y evidentemente vamos a ser fieles al plan que nos propusimos de una óptica primariamente con respecto a la reunión del lunes yo quiero saber si el señor Ferrer el donante tendría inconveniente en hacer una pausa y arrancar el próximo bloque con su interpretación de lo que pasó el lunes no tengo ningún inconveniente hasta es capaz que tome todo el bloque se lo vamos a conceder por la paciencia que ha demostrado amigos en un instante después le descontamos la parte que nos corresponde aquí nos dividimos con él doctor Marquesano eso va por cuenta de ustedes tendremos que hacer un acuerdo ustedes ya están en los alargue hacemos una pausa amigos en un instante volvemos a la mesa de prioridad tienen una característica muy especial que es la de destruir todos los esquemas con que llegamos a ello el encadenamiento de las intervenciones va introduciendo modificaciones en el plan inicial ya estamos hablando de las cosas que inicialmente habíamos convenido que trataríamos al final pero en fin yo trataré de resumir en lo posible algunas cosas que me parecen importantes como introducción por lo menos a este tema la primera es decir que nosotros el senador Pereira y yo en representación del partido nacional fuimos a la convocatoria del señor presidente de la república de días pasados no solamente a escuchar nosotros precisamente por ser el único partido ajeno a la vía de salida de octubre del 84 teníamos además la necesidad de indagar de preguntar y a este respecto quiero comenzar con una afirmación que me parece muy importante para evitar malinterpretaciones nosotros tenemos respecto al llamado pacto del club naval una posición que es sobradamente conocida ni siquiera estoy seguro de que esa posición haya sido compartida por la mayoría de los uruguayos y de cualquier modo creemos que esto debe quedar librado al fuente de la historia no tiene sentido que los uruguayos comencemos en momentos en que nos afligen tan graves problemas comencemos a distraer nuestras energías a la dilucidación de quien tuvo entonces razón de quien fueron las culpas de algunas cosas que hoy ocurren o si tales culpas existen o no creo que todo esto debe deliberadamente ser dejado fuera de discusión porque no es lo que al país le importa al país le importa enfrentar un problema que tiene que resolver y que tiene que resolver con relativa urgencia entonces primera cuestión es determinar cuál es el problema yo creo que tenemos que dejarnos de eufemismos y tratar de individualizarlo claramente y es por eso que nosotros hicimos referencia al pacto del club naval no para discutir su mérito o de mérito no para discutir el acierto o el error de quienes en él intervinieron de cuya intención patriótica ni tengo derecho a dudar ni dudo sino para saber si de lo que ocurrió durante las deliberaciones que condujeron al acuerdo pueden derivarse consecuencias que estén incidiendo en la realidad de hoy y a esta altura hago una segunda precisión que me parece importante porque la he hecho mil veces y parece que necesitaré hacer las otras hacer las otras mil yo no he sostenido jamás ni sostendré por el elemental respeto que me merecen los dirigentes políticos que intervinieron en aquella ocasión que se haya informado inadecuadamente a la opinión pública lo que allí sucedió o que se hayan tratado cosas de que no se ha informado es decir si a mí el general Sereñi y el señor Siganda y el doctor Tanigo y el doctor Sanguinetti me dicen que no se trató el tema de los derechos humanos en las deliberaciones del club naval y que no hay allí pactos o cláusulas secretas escondidas yo les creo les creo porque es mi deber creerles y entonces lo digo yo tengo muchos defectos pero es bien sabido que nunca he sido hombre de actuar en estas materias con vías indirectas cuando tengo que decir las cosas las digo y a veces quizá con excesiva violencia este puede ser un error no sé en ese entendido partiendo de esa base lo que sí creo es que este país está viviendo todavía los colazos de la época de la dictadura yo creo que lo primero que tenemos que afirmar es que todavía estamos viviendo en la etapa de la transición democrática yo sobre esto voy a abundar después aunque creo que es el tema central saber si tenemos un régimen constitucional que funcione armónicamente y sin que rechine ninguno de sus engranajes o si todavía pesa sobre nosotros en alguna forma la sombra de la dictadura yo hace poco en una editorial de la democracia utilicé una expresión dije que había que saber si en vez de como algunos creen enfrentarnos al problema de que se quiere arrebatar al poder público alguna parcela de poder lo que está ocurriendo no es que algunas de estas parcelas de poder todavía no han sido devueltas a sus legítimos depositarios yo creo que en el pacto del club naval no se pactó directa o indirectamente la impunidad pero y este pero no significa introducir dudas en esta afirmación inicial que he hecho muy claramente digo que las fuerzas armadas salieron del club naval en la absoluta convicción de que se había acordado con ellas que no habría investigación o juicio por violaciones de derechos humanos durante la dictadura el tema no se trató el general Medina en la reunión del otro día dijo que no se trató el tema en un utilizo textualmente sus palabras acuerdo inteligente para evitar que toda posibilidad de entendimiento se frustrara se le soslayó deliberadamente son también sus expresiones textuales evidentemente nadie habló del tema pero estuvo desde el primer al último día en el pensamiento de todos el general Sedeño utilizó la expresión subyacer dijo que el tema estaba subyacente el señor Siganda bueno quizá buscando la inspiración divina por su partido nos habló más bien de que sobrevolaba el tema pero allí estaba el presidente de la república dijo en la reunión en forma aún más enfática que la que utilizó la secretaría de la presidencia o la presidencia en el comunicado hecho público que el acuerdo tenía significaba implicaba la no indagación o la no represalia el no cobro de cuentas entre los partícipes esto lo dijo el presidente pero además en el momento en que terminan las deliberaciones de Trump Naval lo dice el comandante jefe del ejército quien expresa que no habrá ningún género de investigación o juicio para ningún responsable de violaciones de derechos humanos que el único la única responsabilidad que se admitirá será la de aquellos que hayan cometido actos de deshonestidad personal con fines de enriquecimiento y sin orden superior o fuera del servicio por eso estas declaraciones son muy enfáticas a pesar de lo cual este es un país de corta memoria a pesar de lo cual el diario del partido comunista que ha resuelto transformar esto en una embestida contra el partido nacional cosa de la que le estaremos eternamente agradecidos el diario del partido comunista pone por ejemplo en boca de uruguayo tan distinguido como el doctor cardoso expresiones que si no pueden pertenecer al doctor cardoso porque atribuye bueno dice no solo liviandad sino mala intención dice que miento no dice la verdad deja las cosas en el aire para que la gente interprete según le convenga me gustaría saber dice de donde sacó Ferrey Aldunate esa frase que le atribuye al general Medina en fin cosas todas que yo no entiendo porque que el general Medina dijo eso sabemos todos los uruguayos que dijo que dijo exactamente eso no se puede afirmar me gustaría saber de donde sacó Ferrey Aldunate esa frase el general Sereñe acaba de leer un trozo del país del día 4 en el cual el general Medina expresa ante la pregunta del periodista si se aceptará que sean sometidos a la justicia ordinaria los militares contesta si señor pero no puede interpretarse la contestación sino a la luz de lo que venía antes hizo una larga manifestación previa a esa el general Medina nunca nadie puso en tela de juicio la posibilidad de que integrantes de las fuerzas armadas sean sometidos a la justicia ordinaria eso no lo discutió nunca ni en la época más dura de la dictadura el aparato militar siempre fue así y es hoy así el otro día hubo un crimen pasional en el cual un marinero pegó unos tiros a un suboficial de la armada y fueron conducidos a presencia del juez de lo penal ordinario porque es un delito común el problema aquí es saber qué ocurre con la violación de los derechos humanos y eso no estaba en ese sí señor del general Medina estaba en un enorme no señor que el comandante en jefe del ejército está repitiendo desde el comienzo en términos que no ha alterado jamás porque son los que dijo al finalizar el pacto del tribunal son los que dijo hace pocos días en una ceremonia en un regimiento o batallón o ceremonia militar son los que textualmente volvió a expresar el otro día en la reunión del palacio Estéves el general Sereño nos habla de que cuando se discutieron los términos del acto 19 en el club naval hubo un volador de las fuerzas armadas yo corroboro lo que dice el señor ministro del interior eso es muy interesante pero no tiene absolutamente ninguna relación la más mínima relación con lo que venimos discutiendo esos eran los términos del acto 19 que regía para el futuro y únicamente para los casos en que entrara en juego el estado de insurgencia o de emergencia y además en un procedimiento que tendría una validez máxima de un año de un modo que esto no hacía a la cuestión no tenía absolutamente nada que ver con ella y toda discusión sobre el alcance del texto constitucional era obvia o era innecesaria porque el texto ya prevé las cosas con suficiente claridad ya la constitución dice lo que tiene que decir a este respecto yo creo que adelanto desde ya que a mí no me gusta pasar por mentiroso cuando yo atribuí al 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 general Medina determinadas manifestaciones muy categóricas y se afirma que esto es mentira por un por el vocero del frente amplio órgano del partido comunista la hora yo le he tratado de indagar y he obtenido ponerlo en conocimiento del público no debe llevar más de 30 segundos he obtenido el video de de estas manifestaciones del general Medina en el momento en que se celebraba digo celebraba en el sentido de conmemoraba la finiquitación del acuerdo del club naval y creo que para próxima tanda si ustedes lo permiten podría empezar con ese breve trozo porque entonces no hay lugar en interpretación alguna y sabremos que es lo que dijo pero volvamos a lo que importa la interpretación que yo extraía de todo esto tenía un significado para mí muy especial más allá de la intención de quienes intervinieron en todo esto me preocupaba la necesidad de hacer una distinción elemental una cosa era que nos enfrentáramos a eventuales actos de desobediencia porque el país tiene derecho a conocer la verdad no se gana nada utilizando eufemismo no diciendo la realidad de lo que está ocurriendo el problema que nos preocupa a todos el problema que hizo que el presidente nos convocara al palacio estebes es este tema de saber si convocado por la justicia ordinaria para entender en casos de violación de derechos humanos durante el periodo de la dictadura los integrantes de las fuerzas policiales o militares acudirán a la convocatoria judicial obedeciendo la orden de los magistrados ese es el gran problema de eso creo que vamos a tener que hablar en la próxima tanda y creo que hablando con franqueza vamos a tener la necesidad todos de darle malas noticias al país diciéndole la verdad diciéndole lo que todos sabemos de lo que todo el mundo habla en voz baja y pocos hablan en voz alta lo que nos ha sido notificado lo que sabemos todos y a todos nos preocupa a los partidos de oposición y al gobierno este es el problema y entonces yo simplemente me preguntaba si en el momento de terminar las deliberaciones del club naval el comandante en jefe del ejército hace manifestaciones tan categóricas y luego pasan los días y nadie nadie de los intervinientes en las deliberaciones lo rectifica nadie establece siquiera alguna reticencia respecto a tal afirmación yo pregunté entonces primero pedí autorización al presidente de la república para dirigirme al comandante en jefe del ejército le dirigí al presidente en su carácter de comandante constitucional de las fuerzas armadas le dije señor presidente solicito su autorización para dirigir una pregunta al comandante en jefe del ejército y le pregunté general Medina usted hizo tales manifestaciones contestó sí señor en esa austera parquedad que utiliza pensando muy bien en lo que dice y sin derrochar palabras sí señor digo usted al no obtener por parte de ningún integrante de los partidos o sectores representados en las deliberaciones ninguna rectificación ninguna reticencia usted creyó que eso significaba una aquiesencia un asentimiento el general Medina contestó sí señor y entonces agregue fue en virtud de esa circunstancia que usted comunicó a todos sus subordinados de inmediato que no habría ningún juicio por violaciones de derechos humanos durante el periodo militar y entonces contestó permanentemente y entonces a mí no me interesa esto para saber para distribuir culpas para distribuir responsabilidades para saber de dónde vinieron los polvos que provocaron lodos no me preocupa porque la manera de encarar el problema es muy distinta en un caso y en el otro el presidente de la república lo dijo claramente y con franqueza los eventuales desacatos las desobediencias a las órdenes de la justicia bueno son actitudes individuales son cosas que corresponden a individuos concretos oficiales soldados para las cuales hay métodos de juzgamiento pero el problema que estamos enfrentando podría consistir en un problema institucional más profundo podría ser que una institución de la vida nacional con razón o sin ella no me importa mucho entendiera que se está violando un compromiso que con ella se encontrajo y más allá de saber si se encontrajo o no yo he llegado a la comprobación porque lo dicen y nadie lo desmiente no lo desmintieron entonces ni se desmintió después ni se desmiente ahora he llegado a la conclusión de que más allá de cual sea la verdad exacta de lo acaecido las fuerzas armadas creen que esto fue lo que ocurrió e interpretan así los hechos lo cual nos crea un motivo agregado de preocupación doctor yo digo porque es importante seguir esto y este no sé si ya estaba el tiempo cumplido no simplemente quería consultarlo a usted doctor marquesano respecto a si ustedes están dispuestos a pasar este material no es costumbre el programa pero hoy es una misión especial y estamos todos aportando lo nuestro por supuesto que sí señor luna pero yo quería aprovechar esto y siguiendo el hilo de la exposición de el señor Ferreri Aldunate una cosa me parece importante señalar primero que absolutamente coincido con él lo he señalado expresamente la total coherencia y continuidad de las expresiones del señor teniente general Medina el comandante en jefe del ejército ah lo mismo que dijo lo mismo que dijo el 3 de agosto de 1984 lo ha seguido diciendo posteriormente una simple aclaración que es pequeña pequeña pero importante el general Medina no utilizó el término de que hubiera sido soslayado deliberadamente muy por el contrario cada vez que se planteó el término deliberado dijo no no fue deliberado fue soslayado incluso en una última intervención ante el senador Carlos Julio Pereira pero digo esto es absolutamente menor me importa si una cosa señalar acá por cuanto Ferreira Aldunate decía nadie aclaró nadie dijo nada en esos momentos en relación al tema fundamental y bueno yo quisiera quisiera decir que no que no es así no que quisiera quiero y le voy a pedir a le voy a pedir a a mi amigo de feo que lea este es un ejemplar de búsqueda inmediato publicado inmediatamente después de las conversaciones y del acuerdo del pleno aval está íntegramente dedicado a los comentarios etcétera sobre los acuerdos logrados la discrepancia la posición del partido nacional etcétera y en la contratapa tiene un reportaje que se me hizo en la oportunidad yo le voy a pedir porque no voy a leer yo que lea esta parte no todo porque si no el tramo me lo llamo yo ahora no no usted no pero este si que lea esta parte final que es muy concreta usted dijo tiempo atrás no habrá revancha que delimitación precisa da a esa expresión lo hemos explicitado contesta usted y lo hemos dejado claro el gobierno que asuma elegido por el pueblo no va a promover remarco acciones de odio de revancha ni de venganza lo que si va a habilitar es una justicia absolutamente independiente y va a proteger esa justicia para que pueda ejercer su magisterio con total amplitud y con total libertad quiere decir que en un régimen democrático nadie puede impedir que cualquier ciudadano recurra ante la justicia para denunciar violaciones a sus derechos y que luego la justicia investigue y resuelva al respecto contesta el general Sereño eso por una parte pero también que la justicia por sí misma dentro de sus potestades inicie las gestiones que tenga que iniciar insistiremos en el concepto de la separación efectiva de poderes cuál ha sido la lucha ciudadana en estos largos 11 años la lucha contra la arbitrariedad la lucha contra un estado autoritario contra la centralización del poder contra un régimen que se arrogaba todos los derechos y todos los campos de acción pues la democracia a la que aspiramos no puede cometer esos mismos errores reivindicamos una y mil veces a Montesquieu ¿de qué fecha es? esta es del 4 del 4 de agosto de 1984 al término del 8 al 14 de agosto 1984 del 8 al 14 porque yo tengo un reportaje que le hacen al señor general Sereñi el 5 opinan dirigentes en el día y entonces el señor Sereñi se ocupa de todos los problemas trascendentes de la vida nacional termina una etapa en la que había sido imposible lograr efectivamente un orden de acuerdo entre las fuerzas armadas y los partidos políticos etc bueno no lo voy a leer todo hay dos aspectos claros que define vinculado al clima para negociar la negociación en sí y finalmente dice ahora se deberán enfocar los problemas políticos este es un proceso continuo la desproscripción de hombres y partidos la amnistía total e irrestricta la desafectivización de las medidas tomadas con respecto a los presos todas las luchas que para nosotros resultan fundamentales y el tema no aparece es decir yo no 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 digo simplemente que en aquel momento parece claro que nadie quería introducir como convidado de piedra un tema que hubiera sido urticante y perjudicado la negociación mientras se realizaba y entonces alguna explicación tiene que tener que el comandante en jefe del ejército que no es un tonto salga a recorrer la totalidad de las unidades militares del país a comunicarles hemos acordado que no habrá juicios ni daraciones de especie alguna para todos los que hayan actuado en cumplimiento de órdenes de cualquier manera parecería que la prudencia que se utilizó para culminar la negociación resultó excesiva y condujo a resultados como este que hoy estamos enfrentando reitero no estoy afirmando que se haya pactado estoy diciendo sí que el clima que el ámbito que el modo aún el afán de lograr un entendimiento obstaron a que se pusiera sobre la mesa algo que no podía faltar de la misma el otro día en la reunión del Palacio Esteves el senador Pereira preguntó al final pero quienes intervinieron en el episodio y que inteligentemente como se dice obviaban el tema no lo mencionaban para evitar que pudiera frustrarse el acuerdo ¿qué previeron que iba a ocurrir el día que el tema saliera a la superficie y emergiera como necesariamente tenía que emerger? es que no no se dieron cuenta que que esto tarde o temprano y más temprano que tarde iba a aparecer ahí ese es el problema y miren que no tengo el más mínimo empeño en distribuir culpas o responsabilidades creo que en este momento tenemos que comprobar una realidad una realidad que es auténtica y permítanme definirla en dos palabras yo creo que entre todo lo que se dijo en el Palacio Esteves una de las cosas más importantes fue una afirmación muy categórica del Presidente de la República que acaba de reiterar el Ministro del Interior y es que el Presidente de la República en ningún caso estará dispuesto a amparar o conestar ninguna violación del orden jurídico legal o constitucional creo que lo digo también muy sinceramente para mí no era necesario que el Presidente de la República lo dijera yo jamás le hubiera inferido al Presidente el agravio de suponer en él una conducta diferente pero también es trágico para el país la eventualidad de un Presidente desobedecido y creo que todo uruguayo con sentido de responsabilidad tiene que esforzarse a hacer un llamado a su imaginación y a su coraje para ver si puede ayudar a encontrar soluciones que eviten que la institución presidencial que ya es mucho más que el Presidente que es la Presidencia que es el orden institucional aparezca de pronto lesionado cojo con no solamente pérdida del prestigio exterior del país como es evidente sino además pérdida de las ilusiones de las esperanzas de los orientales de todo lo que hemos aspirado a reconquistar durante tanto tiempo y que no lograremos si no lo hacemos en común el otro día el General Sereñi dijo una cosa con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo dijo que de estos episodios de estas emergencias no se puede salir sino con entendimientos que comprendan a todos y creo que todos y cuando digo todos digo todos tenemos que esforzarnos por arribar a ellos y es lo que quizá de eso quizá hablemos en la continuación quizá es lo más importante no pero yo pido antes que venga la tanda y la tanda siempre puede esperar me siento cuando se trata siempre me interesa la mía viene rellena la tanda viene rellena no yo digo dos cosas este no 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 es por 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 buscar detalles pero a veces hay términos que importan mucho este el señor Federico Aldunate aludía a un comunicado que hizo una recorrida que hizo el señor comandante en jefe y a lo que dijo a sus subordinados no por supuesto no tengo no tengo medios de llegar a ello y no fue expresado por el comandante en jefe en términos pero como como fue en esos términos no no pero no fue en los términos que usted lo acaba de decir usted dijo hemos acordado que el comandante en jefe no puede haber dicho semejante cosa si le permite me aclaro en seguir como el que hubiera dado que hubiera dado hubiese un dado no tiene razón seguro pero es importante digo el término no es cierto porque conlleva no no vamos a entenderlo porque es muy clarito si señor tiene usted razón la precisión terminológica es adecuada en reiteradas oportunidades el comandante en jefe me ha expresado a mí que del tema no se habló es decir que no se pactó nada expresan implícitamente pero que él interpretó esa mi interpretación es que esta conclusión surgía de lo que bueno uso las palabras del señor Siganda el otro día cuando yo hice a referencia a estos temas dijo textualmente no no hubo un acuerdo hubo una inteligencia un entendimiento que es mucho más de lo que yo digo yo creo que esto es un problema de clima pero más allá de saber con precisión de que se trata lo importante es que eso está pesando grandemente sobre el Uruguay de hoy porque lo que tendremos que hablar necesariamente es cuál es la realidad yo creo que aquí tendremos que no le pediré que sobre esto de opinión a ministro del interior naturalmente porque por su responsabilidad de su cargo tiene el derecho y el deber de reservar su opinión sobre el tema pero creo que los dirigentes políticos que no tenemos esa responsabilidad tendríamos que decirle al país a nuestro juicio que creemos va a ocurrir cuando lleguen las convocatorias de la justicia ordinaria para integrantes de las fuerzas armadas eso vamos antes de eso Omar vamos a pasar este tape que usted nos trajo simplemente le pido que rápidamente nos recuerde la oportunidad en que fue obtenido este tape es creo que el origen correspondería que lo indicaran ustedes un gesto de cortesía hacia la competencia es la fecha lo que es importante para explicar históricamente la cosa digo la hora es el momento en que fue tomado en el club naval en el momento en que terminan las deliberaciones y se anuncia la concertación del llamado pacto perfecto señor director emitimos este material aportado por el señor Wilson Ferreira Dunate y vamos inmediatamente a la pausa Teniente General hoy yo le señalaba que pronto finalizará el proceso tras retirarse obviamente del mismo las fuerzas armadas van a aceptar algún tipo de revisionismo le pongo un ejemplo concreto de lo que está sucediendo en la Argentina Teniente General mire esa pregunta vamos a dejar que la contesten los hechos las fuerzas armadas no van a aceptar ni manoseo ni cosa que se parezca las fuerzas armadas están dispuestas a aceptar justicia justicia hecha sobre elementos que integren sus cuadros y que se hayan manifestado como deshonestos sobre elementos que integren sus cuadros y hayan actuado por cuenta propia precisamente pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y de consignas del superior esos van a merecer nuestro más amplio respaldo Teniente General precisamente si esa orientación a que usted señala viniera de parte de la justicia civil los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil si señor ustedes escucharon todos el testimonio logrado el 4 de agosto de 1984 frente a la sede del Club Naval por nuestro colega Canal 12 que comentario se merece señor Wilson Ferrer bueno el primer comentario que me merece es que no soy un mentiroso no precisaba prueba pero al final de cuentas nunca viene mal alguna corroboración lo cual no quita que el Partido Comunista seguirá gracias a Dios y con nuestra profunda gratitud empeñado en su campaña de injurias y de agravios yo tengo aquí el texto de lo que acaban de oír los oyentes del general Medina dice expresamente que las fuerzas armadas están dispuestas a aceptar justicia hecha sobre elementos que integren sus cuadros y que se hayan manifestado como deshonestos coma que hayan actuado por cuenta propia hasta tengo la impresión de que el general Medina dice más de lo que hubiera deseado que las palabras exceden su pensamiento porque si se las interpreta literalmente ni siquiera se admite la responsabilidad de aquellos que actuando deshonestamente lo hayan hecho por orden superior estoy seguro que no fue su intención lo destaco para mostrar que carácter restrictivo estaba asignando la responsabilidad pero lo agrega pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores esos van a merecer nuestro más amplio respaldo de modo que la cosa es muy clara ahí termina todo luego se le pregunta ¿los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil? sí señor y claro que sí señor en los casos hay que aceptar ser juzgados es decir los que podrían ser juzgados por la justicia civil serían los deshonestos que son los únicos que quedaron excluidos esto no tiene ninguna otra interpretación posible el propio general sereninos ha dicho la coherencia con que en esta materia se ha ido expidiendo el general Medina teniente el comandante en jefe del ejército bueno su tesis es esta esa de que no van ¿no? todos sabemos que es la tesis no por supuesto pero yo diría que el señor Ferreri Aldunate está actuando como abogado no soy yo no soy yo sé que no es abogado pero tiene muy buenas dotes para para interpretar y voy a esto cuando terminó la proyección de este tape que yo lo tenía en la mente pero me lo refrescó ahora de verlo otra vez este dije pero totalmente de acuerdo incluso me acordé de una frase que utilizábamos cuando estudiábamos procedimientos incluso procedimientos de investigación y procedimientos militares preguntado por la razón de sus dichos respondió por ser la pura verdad y ahí está es decir el señor teniente general Medina dice dos cosas Wilson Ferreira Aldunate dos cosas que aceptan para aquellos que hubieran actuado de forma deshonesta o deshonesta y para no no deshonestos sin 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 puntuación sino deshonestos y o aquellos que hubieran actuado por cuenta propia son dos cosas y y en la y en la correlación del pensamiento deshonestos por un lado por supuesto los que hubieran actuado por cuenta propia aquellos que hubieran actuado obedeciendo órdenes serán 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 objetos y son sus palabras de todo nuestro respaldo y en la idea del periodista que les pregunto y en la idea que es subsecuente de ese desarrollo lógico pues quien determina ese tipo de cosas y están sujetos están dispuestos a comparecer ante la justicia civil sí señor es una una sucesión de 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 afirmaciones absolutamente absolutamente lógicas ¿Usted está de acuerdo con usted está de acuerdo con ese razonamiento con el pero totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que están sujetos a a las penas correspondientes los deshonestos aquellos que actuaron en en exorbitando por cuenta provis es decir exorbitando las órdenes pero lo que dice el teniente general medina es que recibirán los que actuaron cumpliendo órdenes recibirán todo nuestro ¿qué es lo que lo que ha repetido? todo nuestro respaldo todo nuestro respaldo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de órdenes y acá hay una cosa muy clara que además la tenemos que decir con entera claridad que están pero ah digo y continúo con la anterior y este bueno y ¿quién determina? ¿quién determina? ¿quiénes fueron deshonestos? ¿quiénes actuaron en función de órdenes? ¿y quiénes actuaron por cuenta propia? pues tiene que haber un órgano jurisdiccional ¿quiénes? ¿y si están dispuestos a que sea la justicia civil? sí señor para mí la correlación de los hechos es esa y en ese orden y te digo expreso mi total mi total acuerdo con esa posición mire yo le exhortaría un poquito más de prudencia en razón de la vieja amistad que nos une general porque usted está quizá inadvertidamente aceptando que no haya responsabilidad pongo un caso hipotético para quien torturó asesinó o violó cumpliendo órdenes o consignas de sus superiores es decir usted está limitando aceptando que se limite la responsabilidad solamente a aquellos que hayan actuado por cuenta propia y fíjese general que déjeme actuar como abogado ya que usted me decía que estaba en tal condición me otorgó la calidad yo si fuera un abogado y no un político me permitiría decirle que quizá no sea por casualidad que usted cuando nos leyó el texto nos leyó solamente la parte de los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil sí señor y omitió todo esto que apareció en el tape usted no debería estar muy seguro de de su coincidencia con la afirmación totalmente seguro lo que pasa es que quería refirmar el concepto el concepto de la comparecencia a la justicia militar a la justicia civil que es lo que está en juego en el momento actual y que usted incluso ha planteado como tema principal pero incluso quiero agregar esto otro cuando yo estoy de acuerdo con esa serie de silogismo digo una cosa que es muy importante y que la hemos señalado en repetidas oportunidades y la señalé incluso estoy recordando una conferencia de prensa inmediatamente después de ser puesto en libertad cuando se trataron estos temas cuidado que son ellos esto sí que es de mucha atención si se han cometido delitos por orden son culpables quien dio la orden y quien la ejecutó porque la obediencia debida está absolutamente limitada en el campo de la constitución y de la ley eso es lo que quiero agregar al conjunto de elementos que dijimos antes y en ese conjunto digo estoy absolutamente de acuerdo yo estoy de acuerdo con esta última parte de lo que usted dice pero usted no está de acuerdo con lo que dijo anteriormente porque aquí dice expresamente que en ningún caso hay responsabilidad cuando hay incumplimiento de órdenes y consignas de los superiores no se excluye no hay ninguna referencia directa o indirecta a que haya que excluir los actos ilícitos todos sabemos que la orden tiene que ser legítima para estar amparada en la eximente de obediencia debida o de cumplimiento de la ley bueno la obediencia debida ante nosotros no es un eximente pero en esas causas no por favor acá hay una extra limitación del significado que es van a merecer nuestro más amplio respaldo eso no es un eximente total y dice esto no va a pasar quienes hayan actuado en cumplimiento de órdenes van a recibir nuestro respaldo yo no tengo formación militar general pero cuando una institución que desempeñaba el gobierno de la república y ejercía la suma del poder público hasta hace poco tiempo y luego de un periodo de 11 años y que la depositaria de la totalidad de las carabinas disponibles en el Uruguay dice merecerán nuestro más total respaldo yo le asigno una un significado un poco diferente y creo que los hechos los hechos no las opiniones están demostrando que ese es el único significado valedero en el Uruguay los hechos no se han producido todavía y acá es lo importante y que tenemos que poner de manifiesto y esto me parece de singular importancia porque es muy grave lo que está pasando desde un tiempo hasta parte estamos llevando a la mentalidad de la población del país que son ineluctables fatales ciertos hechos que nosotros extrapolamos del momento actual y eso es a mi entender terrible es decir eso conlleva en una forma u otra lo que nosotros llamamos es un un espíritu de resignación que lo hemos visto presente en en el ámbito de la república un montón de cosas no quiero no quiero ir por peteneras pero si digo que este espíritu de resignación que se está intentando aplicar ahora resignarse antes de la ocurrencia de los hechos y eso es de ninguna manera resignarse a pagar la deuda externa y eso supone etcétera 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 resignarse a no resolver los problemas económicos y sociales del país porque tal se dan como hechos no hay resignación no puede haber resignación en un país que tiene que marchar hacia su futuro y no pueden darse como hechos fatales los que son nada más que la extrapolación de incluso no de afirmaciones absolutas hechas los que estuvimos en lo que conversamos con el señor comandante en jefe yo también he conversado con él los que estuvimos en la reunión del lunes en ningún momento en ningún momento Wilson Ferreira escuchamos decir no van a ir no van a ir no bueno déjenme decir una cosa esto nos trae al centro del problema porque esto nos trae a preguntarnos que en qué régimen estamos viviendo yo no tengo la más mínima duda de que nosotros hoy gozamos de la plenitud de los derechos cívicos y de la libertad de pública vivimos en un régimen de libertad no estoy sin embargo seguro de que el poder político haya rescatado la totalidad de las facultades que se usurparon durante mucho tiempo eso es casi históricamente indispensable la historia no procede por tajos no se pasa del blanco al negro de la noche a la mañana repentinamente hay un periodo un proceso vivimos un proceso de transición y yo en esto me permito discrepar con el general que nos decía días pasados que la transición terminó el primero de marzo yo prefiero la tesis del senador Batalla quien en este mismo programa días pasados nos dijo hay una crisis institucional en la medida en que no hay una total y plena supremacía del poder político hay un sector dijo Batalla las fuerzas armadas que ha decidido no ir a declarar agrega que puede ser que la decisión no haya sido formalmente adoptada pero es un secreto a voces y aquí hubo hasta un episodio jocoso porque hubo una indagación geográfica así es que todo lo ateja lo sabía o si todo Madrid lo sabía o si todo París lo sabía pero todo indica agrega Batalla que no van a concurrir a declarar y el presidente de la república nos dice vivimos un momento de transición pero todos sabemos que estamos en un momento de transición porque si no ¿a qué fuimos al Palacio Esteves el otro día? donde el propio general nos dice requerimos un clima de unidad nacional para solucionar el problema bueno es porque hay un problema el problema está ahí no es resignación mire general yo si a algo no estoy habituado a este tipo de resignación histórica porque si me pongo a discutir de eso usted me lleva a un campo que es en la discusión del pacto del Club Naval en el cual no quiero incurrir yo estoy seguro de que si hay culpables de resignación ante determinadas fatalidades no somos nosotros pero termino enseguida ministro digo simplemente que miren ustedes el otro día al terminar la reunión del Palacio Esteves el presidente del Frente Amplio nos dice y todos dijimos más o menos similarmente sin perjuicio de un análisis detenido del documento militar nos adelantamos que nos da una impresión en principio positiva pero nos dio una impresión positiva porque estamos en un periodo de transición porque si no hubiéramos pedido en inmediato arresto de los tres comandantes en jefe que le dirigían al presidente de la República un documento con contenido claramente político porque es así el presidente a mí el comandante jefe del ejército me ha hecho manifestaciones que ha hecho también al general Sereña en la recepción de la Cámara de Industrias el general Sereña y lo ha comunicado por televisión el general Medina le dijo que su impresión es que no iban a ir a declarar bueno si viviéramos en un régimen de absoluta normalidad si no tuviéramos todavía bajo la sombra de un pasado ominoso proyectándose sobre la realidad de hoy bueno lo que tendríamos que haber hecho inmediatamente todos los sectores políticos era exigir la renuncia del genisto el juicio político al presidente la destitución del comandante jefe del ejército ¿por qué no actuamos así? porque sabemos que vivimos todavía bajo la sombra de lo anterior fíjense ustedes que el hay una comunicación de la justicia civil por la cual tengo por aquí las fechas un juez ordena la detención de determinados funcionarios y hay un proceso en el cual la orden se incumple durante 10 días y es recién 10 días después que se legitima o pseudo legitima esta demora en cumplirla en en cumplirla por la interposición de una querella de competencia pero hubo 10 días en que esto no se cumplió y todos los partidos políticos del Uruguay dando pruebas de sensatez no planteamos en el parlamento la interpelación no la denuncia porque todos comprendimos el partido colorado naturalmente ejerce el gobierno el partido nacional el frente amplio la unión cívica todos comprendimos que había ahí un problema que era indispensable tratar con gran serenidad y sensatez y no acorralar al gobierno en momentos en que estaba librando una partida para afirmar la institucionalidad pero ¿quién puede dudar? ¿quién puede dudar? que estamos viviendo todavía una etapa de transición nosotros todos con nuestras propias actitudes nuestros dichos y nuestros hechos lo estamos corroborando día tras día y precisamente porque esto es así es que también en esto quiero ser muy claro qué cómodo qué fácil sería para nosotros decir nosotros no estuvimos en el que una bala arreglense como puedan pero sería criminal nosotros ningún uruguayo tiene derecho a asumir actitud así porque el problema no es saber de quién fue la culpa si es que culpa hubo que lo más probable es que no haya habido culpa de nadie sino simplemente imprevisión o simplemente la forma como se desarrollaron históricamente los sucesos pero hoy tenemos que arrimar todo nuestro esfuerzo a salvar la institucionalidad pero no cerrando los ojos como los niños que creen que cuando los cierran y los aprietan fuertemente desaparecen y no los ven no son simplemente ellos los que no ven a los demás hay que encarar el problema frontalmente yo a mí no me gusta ser de augur yo creo que si el país no encuentra una solución a esto no es fatalismo y nada que se le parezca si llegara a ocurrir aquí una desobediencia colectiva a una orden de la justicia no dudo de que el señor presidente de la república y sus ministros enfrentarían la situación impartiendo las órdenes pertinentes para que se cumplan las disposiciones constitucionales ilegales no dudo tampoco de que a su lado estaríamos todos los partidos políticos del país sin excepción pero no dudo porque esto hay que agregarlo no dudo también de que el deber que la responsabilidad impone es esforzarnos por evitar que esta situación llegara a producirse porque el daño sería irreversible y no sé si tenemos otra tanda posterior para tratar de hacer eventuales soluciones si es así el señor marquillano quería hacer una acotación perdóname no 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 están todos perdonados yo además me salté de la tanda anterior porque me había abusado del tiempo el señor presidente del directorio del partido nacional no yo quiero decir con mucha tranquilidad que en primer término hemos estado analizando el pasado del país y que eso era que todos nos ocupemos del futuro quiero decir en segundo lugar que lamento discrepar con el general Sereña y con el que hemos tenido en estos últimos tiempos muy largas y respetuosas charlas pero si hay algo no resignado es este país y este gobierno este país no se resignó nunca a la dictadura y cada vez que tuvo ocasión de enfrentar las situaciones y de dar una respuesta positiva a los problemas que lo aquejaban reaccionó positivamente en el 80 en el 83 en el 84 en el 82 en el 84 este gobierno no se ha resignado nunca ni es una actitud de resignación la que trae ahora acá este gobierno ha luchado desde el primer momento por reencontrar a los uruguayos lo hizo desde el instante en que el presidente sanguinetti se sentó en un despacho provisorio en un hotel de la capital y llamó a todo el mundo a buscar soluciones conjuntas y hasta integrar por primera vez en la historia del país entes autónomos con hombres de varios partidos y ofreciendo hasta integrar su gabinete con hombres de varios partidos eso no es una actitud de resignación es una actitud valiente y decidida de quien comprendió cual era el momento histórico en el que se vivía el país no se resignó a la libertad la salió a negociar la salió a negociar con firmeza con energía con dignidad y consiguió uno de los mejores sin duda el mejor arreglo que los países de latinoamérica lograron en su negociación internacional y recuperó el crédito del país en una medida tal que obtiene ahora nuevos créditos internacionales y es bien recibido en todos los organismos a donde concurren países del mundo occidental y países del mundo oriental y países que geográficamente ubicados en el mundo occidental sin embargo políticamente pueden estar en el mundo oriental este país no se ha resignado este gobierno no se ha resignado a la política económica de ninguna manera este gobierno ha llevado adelante una política económica que le ha dado respuestas al país por supuesto que no es la del partido del señor general Seneño pero naturalmente nos tienen que distinguir las cosas no somos iguales y por eso él vota donde vota y yo voto donde voto pero hemos tenido coherencia y firmeza y hemos dado respuestas al país y tampoco nos hemos resignado a este problema aquí no estamos planteándole al país el problema por temores nunca tuvimos miedo y no lo tenemos ahora no por un alarde de coraje sino por la responsabilidad que significa el ejercicio de gobierno nadie se resigna no nos hemos resignado en ningún momento y no nos queremos resignar tampoco ahora por eso hemos empeñosamente recorrido todos los caminos hemos presentado un proyecto de ley que significaba quizás desde el punto de vista de los analistas políticos una actitud que pudiera ocasionarle perjuicios electorales al gobierno el presidente de la república dijo si yo pudiera resolver este problema yo no estaba pidiendo que me ayudaran a resolverlo no puedo hacerlo y no fue un alarde y sigue sin ser hoy un alarde fue simplemente la actitud de quien no se resigna de quien lucha y quien va a luchar hasta el final y no nos resignamos ahora y vamos a seguir discutiendo hasta el final para mostrar que el país tiene un problema adelante y un futuro después y que ese problema lo tenemos que remover entre todos los que tengamos conciencia de que el problema existe y hagamos por el país el servicio indispensable de no resignarnos y de no dejar estancado al país frente a un destino que no se sabe que proyecciones va a tener no tenemos temores no hemos dicho con mucha claridad no tenemos temores a golpe de Estado pero si tenemos temores a instituciones que se desintegren de la organización nacional a instituciones que pierdan el país en el terreno interno o en el internacional y no nos resignamos por sobre todas las cosas a poner en compromiso esta realidad de hoy del país esta libertad de hoy del país que hace que yo ministro del interior esté sentado al lado de dos ciudadanos que hasta hace no mucho tiempo cuando estos problemas que nos preocupan se discutían estaban en una prisión por razones políticas y ahora están sentados aquí diciendo su verdad